¿Cómo se está grabando? Sí, porque quiero ir a misa. Sí, les invito a que vayan. ¿A la misa? Sí, o pues allá. Sí, bueno, señora. No, no, no. Esa camisa que yo hice, pero pura menuda que empecé a echar así. Te agarre, lo que quiera, pero no nos vamos a... Ah, sí, bueno, sí. Sí, gracias, señora. Sí, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay mucha gente. Yo me voy a decir de que fuera al fútbol. Sí. Ándale. Ya veo ahorita a los que fueron allá a este. ¡Qué hermoso perrito! ¡Qué hermoso perrito!